La recta final del torneo de la división profesional en nuestro país. De aquí en adelante quedan siete jornadas. Veamos cómo están las posiciones con un par de cambios importantes en la zona de clasificación a torneos internacionales. Olver Reddy ganó en condición de visitante y continúa en la cima de las posiciones con 50 puntos. No afloja en su intención de bicampeonato. El Tigre que también sumó a tres llega a 49 y acecha el primer lugar. Tiene la misma cantidad de puntos que Independiente. La tercera ubicación de los de Sucre es porque tiene menos diferencia de goles que los atigrados. Hasta el cuarto lugar escaló Bolívar y ya se metió en zona de Copa Libertadores Bolivia 4. Royal Party después de dos derrotas consecutivas bajó al quinto puesto. Tiene Copa Sudamericana Bolivia 1. Sexto lugar para Oriente Petrolero que luego de ganar se acerca a Royal Party y Bolívar en busca de Libertadores. Wilterman que no pierde hace tres partidos es séptimo. El último puesto de premio y aunque perdió la pasada fecha es para Guavirá en el octavo lugar. La zona del descenso no se mueve. En el indirecto continúa Real Potosí. Un puesto por encima de los Ligas Blooming que le saca tres puntos de diferencia. En la posición 13 Real Tomayapo con tres desventajas sobre Bluming y seis puntos a Real Potosí.